¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal Bien, primeramente espero que estén teniendo un gran día En esta ocasión vamos a hacer la conexión de un interruptor luminoso o un interruptor con LED Bien Quiero comentarles que un interruptor luminoso cuenta con tres terminales La primer terminal la vamos a tomar como referencia Donde dice ON va a ser la negativa Y la que dice OFF va a ser la positiva La de en medio va a ser la de los accesorios ¿Sí? Bien Bueno, vamos a empezar a conectar el interruptor ¿Sí? Y lo primero que tenemos que hacer va a ser la terminal negativa del interruptor Que dijimos que es donde dice ON ¿Sí? La vamos a conectar directamente a la batería Bien Al negativo de la batería Muy bien, ahí quedó La terminal del lado derecha vista desde este lado Donde está ON y aquí dice OFF ¿Sí? Esta va a ser la positiva Y va a ir directamente conectada a la batería Bien Bien, solamente nos va a quedar la de en medio La terminal de en medio que es la de los accesorios ¿Sí? Ok Bueno, en esta terminal de en medio como dijimos Ahí vamos a conectar el positivo del accesorio que queramos controlar ¿Sí? En este caso va a ser este Una linterna Bien, aquí vamos a conectar el positivo de la linterna que viene siendo este Lo vamos a conectar al amarillo del interruptor Que es el de los accesorios Bien Bien, el negativo de la linterna O de cualquier accesorio Va a ir directamente al negativo de la batería ¿Sí? Y en este caso también va a la terminal izquierda o negativa del interruptor Que es donde dice ON Bien, ahí la conectamos Muy bien Bien, que ya tenemos la conexión Como dijimos Donde dice ON Va a ser la negativa del interruptor Y va a dar directamente al negativo de la batería El positivo de la batería Va a ir al otro extremo del interruptor Del otro lado ¿Sí? Es donde dice OFF Bien El de en medio que es el de los accesorios Va a ir directamente al positivo del accesorio En este caso la linterna Y el negativo de la linterna Va a ir directamente al negativo ¿Sí? Ya sea de la batería O del interruptor Bien Vamos a probarlo Bien, encendemos el switch Y enciende la lámpara ¿Sí? Y también enciende el interruptor Con el LED integrado Bien Apagamos Muy bien Encendemos Perfecto Bien Quiero mostrarles Perdón Cómo se ve el LED iluminado Iluminado Perdón ¿Sí? También la lámpara Bien Apagamos ¿Sí? Prendemos Excelente Bien Bien gente Quiero comentarles Que este tipo de interruptores Lo podemos utilizar En nuestro automóvil ¿Sí? Funciona con 12 voltios De la batería Y podemos controlar Diferentes tipos de accesorios Por ejemplo También podemos controlar El inter Perdón El Un este Un puerto para USB De celular ¿Sí? También lo podemos Por ejemplo Lo podemos meter al mechero Y enciende ¿Sí? Pero Para no estar quitando Y poniendo También podemos poner Un interruptor ¿Sí? Que simplemente Este puede estar conectado Siempre en el mechero Y lo podemos controlar Desde aquí Desde el interruptor Bien Vamos a conectar ahora este Bien El negativo Que viene siendo Este del mechero Y el positivo Viene siendo esta El de aquí de en medio El negativo Como dijimos Al negativo de la batería Bien Ahí está conectado Y el positivo Al de en medio Que es el de los accesorios Bien Lo conectamos ¿Sí? Bien Ya está conectado El puerto para Para el USB Para cargar el celular ¿Sí? El negativo Va directamente A la batería O Al chasis No sé A cualquier punto negativo O de tierra Y el positivo ¿Sí? Viene directamente A los accesorios Bien Por ejemplo Cuando queramos cargar El celular ¿Sí? Prendemos el interruptor Nos indica Que está encendido Y también El LED de encendido Del puerto USB También enciende ¿Sí? Bien Lo apagamos Cuando ya queramos Desconectamos el celular Y para que no se quede Encendido O tengamos que quitar El El puerto USB Solamente apagamos El interruptor Bien Perfecto Bien Otro ejemplo Es por ejemplo Poner Este Conectar un ventilador ¿Sí? En ocasiones No queremos utilizar Mucho el clima Y podemos utilizar Por ejemplo Un ventilador Como este ¿Sí? Y lo podemos controlar Con el interruptor También Un interruptor luminoso Bien Lo conectamos El negativo Del ventilador Como dijimos Al negativo Del chasis Bien Bien Ahí está conectado Y el positivo Del ventilador Al de accesorios Muy bien Bueno La conexión Ya está lista Como dijimos El negativo Va directamente Al negativo Y el positivo A los accesorios Bien Si queremos Encenderlo Lo encendemos Y enciende El ventilador También enciende El LED Del interruptor ¿Sí? Bien En el caso De que lo queramos Perdón Apagar Lo apagamos Se apaga Bien Lo prendemos Como les digo Perdón Que en ocasiones A veces No queremos Utilizar el clima Porque pues A veces Está muy fuerte El calor Y de repente Con los cambios Pues nos podemos Enfermar A veces Esta es una Muy buena opción ¿Sí? Bueno Pues esta es la conexión Está muy sencilla También Lo apagamos Muy bien Bien amigos También lo podemos Utilizar para controlar Un faro extra Por ejemplo De una motocicleta O de un automóvil También cuando traemos Faros ¿Sí? Los podemos controlar Independientemente Con este interruptor ¿Sí? En este caso Vamos a suponer Que este es un faro De automóvil ¿Sí? O de motocicleta Igualmente El negativo Del faro Vamos a conectarlo Al negativo De De la batería O del interruptor Perdón ¿Sí? Bien Lo conectamos Y el positivo A los accesorios Bien Bien Así es como quedó La conexión Del faro ¿Sí? Este procedemos A Como dijimos Negativo Al chasis Positivo Al accesorio Bien Procedemos A probar Encendemos Enciende el LED Y también Enciende el faro En este caso Le falta más Este Más voltaje A estos LED ¿Sí? A ver Vamos a apagar la luz Bien Ahí está Apagamos Bien Encendemos Muy bien Bien Último ejemplo Del video En ocasiones Queremos ponerle Tiras LED A nuestro automóvil Ya sea internamente O externamente Y lo conectamos De la misma manera Negativo Al negativo Del chasis Este De la batería Del interruptor Es igual Y positivo Al de en medio ¿Sí? Al de accesorios Bien Lo prendemos Enciende El El luz Este Perdón El LED Del interruptor Y también La tira LED Bien Apagamos Prendemos Vamos a apagar La luz Para ver Cómo se ve Bien Apagamos Prendemos Muy bien Excelente Bien Pues ya vimos Varios ejemplos Del interruptor luminoso Espero que el video Les haya gustado Compártanlo Manita arriba Cuídense Y hasta la próxima Bye